El estudio desarrollado por la Universidad de Princeton dice que los lobos salvajes que viven en la zona aledaña a la colapsada planta nuclear de Chernóbil, que estalló hace casi 40 años, han desarrollado genomas que podrían hacerlos resistentes al cáncer. Los lobos expuestos durante décadas a enormes cantidades de radiación nuclear habrían desarrollado cierto tipo de inmunidades. Por este proceso de selección natural, por esta inteligencia de la naturaleza, estas especies de lobos que evitan allí han desarrollado defensas o han desarrollado escudos contra enfermedades causadas por radiación y entre ellas pues está el cáncer. Para este oncólogo no quiere decir que estos lobos sean totalmente inmunes al cáncer, sino que han generado mutaciones o alteraciones en sus genes que les dan cierta resistencia al cáncer inducido por la radiación. Sin embargo, esta investigación podría tardar mucho para que pueda aplicarse en seres humanos, porque tendrían que pasar varias generaciones familiares para determinarlo. Nos va a ayudar a entender un proceso de inmunidad hacia la radiación, pero recordemos que la radiación es solamente uno de miles, de miles de factores que pueden provocar cáncer. Al margen del estudio y a propósito de radiación, este médico asegura que no es cierto el mito de que los teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos sean agentes cancerígenos, como se especula. No podemos decir que los aparatos electrodomésticos y las cosas de uso cotidiano causen cáncer. El estudio sugiere además que no solo los lobos podrían desarrollar cierto tipo de protección contra determinados tipos de cáncer. También algunas mascotas como los perros, descendientes de aquellos que vivieron en la zona de Chernóbil, podrían también tener esa misma inmunidad. Regreso contigo. Gracias. 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 Gracias.